Esto tan mal últimamente las últimas versiones, ¿eh? Dice sí. Actualizo el server y ya. Dale, mañana se lo compie de primera hora y yo después a la tarde a las 6 lo hacemos. A eso a las 6 lo hacemos. O sea una noche si quieres de última. Hacemos off. Minecraft. Voy a ir para acá. ¿A cuál? Ah, la manga. Sí, 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 sí. Y... sí, sí, sí. Sí, la Among Us subió un montón, bro. Y la Among Us subió un montón de precio. Dale, boludo. Me mata a través de 200 metros. ¿Y Cuevas subió así, viste, zarpado? Subió la Among Us. Hay varios juegos que subió así un huevo de precio, boludo. Bueno, el Euronibler. Y encima que no saca el mapa. Pero parece que ya se filtró gran parte del mapa de los Balcanes. Aunque no lo creas. Ya está filtrado eso. Varios lugares. SMAX 480. Ellos solo se filtraron, eh. Dice el Assassin's Creed. Antes estaba 500 pesos con impuestos. Ahora está 6.000 sin impuestos. A la mierda, boludo. Que buena gama hicita ahí, eh. Buena compra, eh. Bloqueo visión enemigo. Esa es la mejor compra que hiciste, boludo. Ahora compra un juego por 500 pesos y a la banca el doble. ¿No tendrás cosas para vender vos ahí en Steam Maxx o no? Porque yo creo que tenés un montón de plata para vender ahí, boludo. Yo creería que tenés ahí mínimo como 10.000 o 20.000 pesos para vender, eh. Por todos los juegos que tenés. Bueno, vamos, 76, 27, el otro. Es P3. Buenicio. Ay, boludo. Quiero zafar de ese pelopudo. Dale, boludo. Uy, no. Es Maxx482. Dice, ¿cómo hago para ver cuánto tengo para vender? ¿Vas a Steam? ¿Vas a donde dice comunidad y mercado? Y en Mercado te sale la opción para vender. O sea, en Comunidad Mercado te sale vender un artículo y te sale todo ahí para vender. Yo creo que tenés un montón de dinero para vender. Un montón, Max. Te va a ser rico, boludo. Yo creo que te hace rico, boludo, fuera de broma. Mínimo 5.000, 10.000 pesos tenés para vender a alguien. Bien, bien, 12 kills. Estoy jugando malísimo ahora porque, bueno, estoy cansado yo, obviamente. Pero este no activo, perdón. Como anterior, que la perdí por un punto. ¡Hala, amigo! No muere más este. Vení, se va, compi. ¿Qué? ¿Cómo vas a jugar, concha tu madre? ¿Qué? Ya se pueden insultar, boludo, en esta partida. ¿En serio? ¿Y cuánto tenés para vender ahí? En total hay cosas. Pues si son como 20 o 30 cosas, boludo, suma. Yo también tengo varias cosas por vender, para ser las vendí, pero ya no. Ya no tengo más. Max, 482. Dice, mira, Bici, todo lo que tengo para vender. A ver. Lo del Dota y lo del Golf, cuidado. Cuidado, Max. Puedes vender ahí más o menos... Mil pesos puedes ganar ahí. Yo creo que mil pesos puedes ganar ahí. Mil o mil doscientos, ¿verdad? Y ya con eso puedes dejarlo ahí en la cartella de Steam. Eso es buenísimo. En el humo te pones, a tú. Dice, del Dota, tengo anzuelo furtivo y eso vale dos pesos. Vendelo. Yo te diría que lo vendas, por eso va a dejar de valer pesos. Va a dejar de valer, boludo. Dice, después lo del Golf, solo vale 0.5 máximo. No, pero puedes vender, boludo. Así ganar plata con eso. Yo creo que más o menos puedes sacar ahí mil pesos. Si lo hace bien a home, o sea, a las ventas, sí. Buah, de tres kilos, boludo. Dale, venga, usa. Vamos a usar y... Ahí estamos. Pero yo creo que ahí más o menos tiene bastante Max Steel, ¿eh? ...